Con motivo de los 10 años de CARTA, yo quería rendirle un homenaje a todos los compañeros que ya no están con nosotros, pero que seguramente deben estar celebrando una sandera de allá arriba. También quería hacer un comentario acerca de que vemos que se produce una rotación entre la gente que concurre habitualmente a CARTA. Y me pregunto qué ocurrió con esas asambleas que celebramos multitudinarias en la Biblioteca Nacional. Yo creo que tendríamos que hacer en alguna medida alguna crítica constructiva, porque creo que en alguna medida algo ocurrió para que parte de esa gente ya no transite más los pasillos de nuestras asambleas. Hay gente muy valiosa que supo concurrir a nuestras asambleas y que realmente hizo un aporte significativo a lo que hoy es CARTA. Así que me gustaría hacer un llamamiento a gente que en su momento estuvo y ya no está, para que nuevamente se incorpore a las asambleas de CARTA, como lo hizo en una oportunidad. Y respecto al tema de los 10 años de CARTA, también quiero formular un agradecimiento al compañero Horacio González por el recordatorio que tuvo para un referente en nuestra facultad el compañero Nicolás Casullo, que realmente significó una mente lúcida en los debates de corrillos que se celebraban en nuestra facultad y que en alguna medida esos corrillos y esos debates luego después se trasladaron a la asamblea de CARTA abierta. También quiero recoger como salto de lo que fue esa mesa que se constituyó ahí en la Feria del Libro, algo que realmente me dejó pensando y que es la palabra de la Presidenta de Justicia Legítima, a la doctora Revolín, que dijo que el libro de CARTA significaba dos palabras, tres palabras, yo te lo diré. Y yo me pregunto qué significado y qué profundidad tienen esas palabras, yo te lo diré. Y creo que justamente, creo que CARTA siempre a través de sus asambleas tuvo ese contenido que yo te lo diré. Y creo que ese pensamiento crítico de CARTA, que yo te lo diré, ya creo que debe trascender más allá de nuestras fronteras, a través de que en nuestro discurso nos ventilamos acá ideas, nos ventilamos comentarios, nos ventilamos análisis de lo que es la situación por la que atraviesa el país, como bien lo dice el compañero en el análisis económico. Pero creo que CARTA, en ese yo te lo dije, tiene que trascender las fronteras. Es decir, la gente quiere saber qué se dice. Y creo que la presencia del pensamiento crítico de CARTA tiene que salir a la calle. Creo que CARTA debe celebrar una asamblea. No sé, la Sociedad de Fomento de Villa Chenabucía, alguna vez, más allá de nuestras cuatro paredes. Para que se sepa cuál es el pensamiento de CARTA y la trascendencia que tiene en estos diez años de CARTA, que se vieron plasmados en un libro, y realmente creo que la gente quiere saber el yo te lo digo. Porque mucha gente ignora qué es lo que está sucediendo. Ignora, por ejemplo, el informe del compañero acerca de la situación económica. Y la gente necesita estar informada, porque se informa a través de medios. Y esos medios, contrariamente a lo que dijo el compañero, son los que, en alguna medida, la concentración mediática nos llevó a ganar elecciones. Entonces creo que tenemos que trascender esas fronteras. Tenemos que llevar el pensamiento de CARTA para que llegue a la gente. Y no esperar que la gente venga a CARTA a través de lo que son las asambleas. Y de esa manera creo que vamos a conseguir también que las metas de la asamblea se vayan nutriendo cada vez más de gente. Como ocurrió, y a mí me sorprendió, el auditorio que tuvimos en la presentación del libro. Cosa que yo no veía desde nuestra jornada de la Biblioteca Nacional. También yo me quiero referir a algo que dijo el compañero, aprovechando haber recurrido a la figura de nuestro Lígula Casullo. Acá el compañero dijo que realmente se está agotando el tema de lo que son marchas y lo que es, digamos, la movilización de la gente en la calle. Yo comparto el pensamiento del compañero. Yo creo que, como nos dijo nuestro querido Lígula Casullo, la propuesta fraccional no sirve. Porque se disipa, porque los esfuerzos se diluyen. Yo creo que acá se puede hacer, digamos, un movimiento de presencia en la calle. Pero ese movimiento tiene que estar acompañado con medidas de fondo. Medidas profundas. Es decir, hay que ir compañeros de una vez por todas a un paro general. Y no se puede estar tolerando que gente que siga estipulando con medidas tibias, porque si no vamos a ir marchando gastando zapatos. Y eso realmente puede se enfocar, como bien decía el compañero, en una represión que generalmente termina con compañeros nuestros, con heridas o incluso, no quiero decir que puede llegar a terminar en una jornada. Yo creo que acá, compañeros, y yo he participado de reuniones, porque yo creo que mi origen es sindical. A pesar de que tuve la oportunidad de ir a la universidad y tener una formación, mis orígenes fueron en un sindicato, precisamente en el sindicato de Lucifuerza. Y yo creo que tenemos dos gremios que, como siempre suele suceder en toda época, son gremios que pueden manifestarse a través de ciertas fuerzas que tienen en su fila, como son los camioneros y como son los bancarios. Y también los compañeros, los compañeros docentes. Yo creo que si se organiza una jornada donde paran esos tres gremios solamente, paramos en París. No podemos esperar que la Unión Obrera de la Mitalúrgica, que en su momento fue el sindicato líder, o otros que hoy se llaman Gostos, marquen un derrotero que nunca va a llegar, entonces tenemos que ir con lo que tenemos, porque si no, creo que se van a hacer anticipando esfuerzos, vamos a seguir con la marcha. Y respecto a este tema, de la presencia en la calle, hace pocos días se conmemoró el mayo francés. El mayo francés creo que sirvió de inspiración romántica para nuestras luchas de juventud. Y yo recuerdo una palabra que creo que se le atribuye a Jean Paul Sartre, junto con su compañera Simone de Beauvoir, que nos dijeron que la belleza está en la calle. Yo comparto totalmente que la belleza está en la calle, pero no se puede dejar la belleza desnuda. La tenemos que arropar, la tenemos que vestir, y para que se vea vestida y arropada, hay que recubrir a medida de fuerza, hay que ir a un paro general, porque si no, desde lo que nos van a sentir viendo desde la tribuna, mientras nosotros somos los que jugamos el partido. Entonces, de una vez por todas, creo que hay que comprometerse, creo que el movimiento obrero tiene que dar un ejemplo de lucha, y de una vez por todas no se puede seguir dilatando la cuestión. Es decir, otro de los problemas que tenemos es que este gobierno consiguió la suma de poder público. Por eso, aunque parezca contradictorio, estamos ante una dictadura constitucional, que llegó por medio de las urnas, pero en los hechos es un gobierno autoritario que se aburrió los tres poderes. Y un ejemplo concreto fue que en su momento se dictó una ley, que fue la ley antidepido, y sin embargo nos llegamos a un paro general. Ahora, otra vez, se está por votar otra ley, que es contra el anticarifazo, y bueno, ¿y resulta qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir de nuevo a la calle y manifestarnos, o vamos una vez por todas a tomar medidas de fuerza? Creo que se acerca un momento que tiene que ser definitorio, porque de lo contrario, si no, vamos a seguir marchando, y bueno, el problema es que si marchamos tenemos que saber, tenemos que tener un objetivo, un derrotero, y saber si marchamos para saber a dónde vamos, y a dónde vamos es un paro general, porque si no, no se puede seguir disipando esfuerzos, porque con bien tipo de compañeros está cansado de las marchas, y eso desgasta. Otro de los temas que voy a tocar es en relación de lo que hoy se teme como flexibilización laboral, y se habla de que, bueno, todavía a raíz de ciertas reacciones, el gobierno no colocó el proyecto o lo que lanzó en el Congreso. Compañeros, la flexibilización laboral ya está entre nosotros, esa es la realidad, es decir, y lamentablemente, está costando, yo por eso me refería a que esto es una dictadura constitucional, porque cambiaron la metodología, ya no nos vienen a buscar más, para hacernos desaparecer, hoy nos hacen desaparecer con otra metodología, mucho más sutil y mucho más perversa, le sacan los medicamentos a nuestro viejo, hace poco, hace unos días, falleció un trabajador del Cenasa, cuando le comunicaron que había quedado despedido. A los viejos resulta que le colocan una fórmula donde van a cobrar el 18.6 contra el 26.3 que hubieran cobrado con la fórmula de Cristina. Y todos los días estamos parados frente a lo que es una flexibilización laboral, que disimuladamente va avanzando en todos los sectores. Es decir, incluso se ha perdido toda la noción de lo que significa, y yo lo veo como preocupado de estudiar lo que es el punto de trabajo. No se respetan ni siquiera los principios éticos, que resulta que alguien va a trabajar y hay un piquete de seguridad y dice, usted no entra. Antes, por lo menos, como establece la ley, se tiene que notificar que queda despedido. Hoy se lo despide con una lista que está pegada en una puerta o simplemente la gente de seguridad le dice, usted no entra. Entonces, se han vulnerado los principios básicos que hacen el derecho al trabajo. Y la flexibilización está entre nosotros. Pero fíjense hasta qué punto. Que resulta que cuando el Carrefour, si le quiere efectuar una rebaja del 50% de los aportes, resulta que va al Ministerio del Trabajo cuando ya había acuerdo y se dan cuenta de que eso es inconstitucional. Es decir, y vamos a encontrar que a través del decreto, que a través de procedimientos y a través de una serie de medidas que se toman, realmente se está violando la Constitución, en el artículo 14bis, la ley del contrato de trabajo y todo lo que significa al mundo del trabajo. Y yo finalmente, para cerrar, quiero hacer un comentario de tono político y que, compañeros, tengamos cuidado porque si bien este gobierno va camino hacia y se precipita de una manera cada vez más pronunciada, hacia el precipicio, y creo que en el 2019, digamos, tenemos firmamente un horizonte que si lo sabemos aprovechar es bastante promisorio. Pero a mí lo que me preocupa realmente es que están muchas figuras que están tomando la puerta giratoria. Entran por la unidad y salen por la unidad. Y lo vemos todos los días, lo que está ocurriendo. Incluso están moviendo que están presionando a Cristina para que en área de la unidad, ¿no?, den paso al contrato. Y yo le digo al compañero dentro de Cristina a todo, fuera de Cristina nada. Y acá, compañeros, tengamos cuidado porque nos quieren vender un gato para vivo. Gracias. Aplausos.